Ando en el templo de Anubis. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Lain, estoy deseando trabajar con todos vosotros. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defendé el objetivo A. Tened cuidado ahí fuera. El enemigo está ahí. ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelvo a la acción 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 Vuelvo a la acción